Aguascalientes tiene una gran tradición lechera. Varias generaciones de productores han vivido y crecido con esta actividad en el estado. En nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de conocer el Rancho La Escondida, en el municipio de San Francisco de los Romo. Este rancho, además de muy buenas impresiones, produce leche, forraje y desde hace unos años vino, uvas. Ahí nos recibió Ricardo Álvarez, el administrador, y orgulloso nos mostró la impresionante tecnología del rancho, desde las salas de ordeña hasta el resto de las instalaciones. Aunque lo que más me impresionó definitivamente fue su hospitalidad. Bueno, pues lo que es la ordeña es... todo el sistema es computarizado, podemos tener ahí la información de grasa, proteína, leche, vacas enfermas, reportes diarios, vacas en calor que hay que servir. Nos da igual la producción de la leche dos veces al día. Esto se comunica con nuestros carros alimentadores que le dan de comer a todo el ganado. Y con esto ajustamos alimento, costos, es lo que hacemos a diario, ¿no? Tenemos Malbec, Merlot, Sira, Sansó y Neviolo. Y tenemos agrocultivo Santa Elena, que es parte de la escondida, pero que es la parte que comercializa lo de los vinos, ¿no? Tenemos algo de uva de mesa también, que es Red Globe, que se va a Walmart o algunos supermercados, Soriana, Walmart. Y los vinos principalmente los vendemos en la Ciudad de México. ¿Qué nos hiciera falta? Bueno, pues yo creo que vamos muy bien. La verdad, aquí a nosotros no nos ha faltado apoyo. Lo hemos tenido todos del señor delegado. No veo... Ahora sí quien no ha tenido el apoyo es quien no se ha acercado, ¿no? A la Zagarpa. Esa es la realidad. Lo que ha hecho aquí la gente de Zagarpa creo que ha estado más en el campo que en la oficina, y eso es bueno, ¿no? El saber qué le falta al productor, en dónde están las mayores necesidades, pues nada más lo vamos a ver aquí afuera, no dentro de la oficina, ¿no? Yo creo que el lema ese es algo de lo que está pasando aquí, ¿no? Con imágenes de Alberto Gutiérrez y Manuel Vasconcelos, reportando desde Aguascalientes, Víctor Cruz.